Don Miguel Moreno, muy buenas tardes. ¿Y por qué te oigo tan mal? A ver, ¿por qué te oigo tan mal? Ahora acércate. A ver, ¿ahora mejor? Ahora muchísimo mejor, muchísimo mejor presidente del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja, a las 7 y 36 minutos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vaya tarde, ¿eh? Sí, lluviosa. Pero afortunadamente, ¿no? Sí, sí, ya nos tocaba. Afortunadamente. Hablamos de una infección vírica que afecta a los niños, menores de dos años especialmente, y muy especialmente en el primer año de su vida, que aunque generalmente es de carácter leve, en algunos casos se tiene que llevar a cabo un ingreso hospitalario. Más del 90% de los niños sufrirán una bronquiolitis durante los dos primeros años de vida. La época del año en que tiene mayor incidencia es esta, en estos meses de otoño e invierno. La bronquiolitis, Miguel, ¿cuál es el porcentaje? ¿Se puede calcular de bronquiolitis en urgencias pediátricas? Porque es una barbaridad, ¿no? Pues la verdad que yo el dato no lo sé. Igual no sé si ya han conocido el dato. No los conozco. Bueno, la verdad que en urgencias... Es una barbaridad. Sí, más ahora. Y eso que este año hemos empezado un poquito tarde, porque como ha hecho un buen tiempo, pues la incidencia de la bronquiolitis ha tardado mucho más en llegar. Pero vas a cualquier urgencia pediátrica y están llenas de niños que parecen cafeteras, ¿no? Están allí en ebullición, ves ahí el moco y, bueno, la verdad que es un problema importante para los padres que tienen a un pequeño en casa con la bronquiolitis tanto por ellos como luego en la guardería, con los compañeros, con los hermanos. Bueno, la verdad que es un problema de primer orden para las familias. 90% de los niños sufrirán, como decimos, en los dos primeros años de vida esta enfermedad. Como decíamos, inician las vías altas como un catarro con mucosidad nasal acuosa. En poco tiempo aparece la tos seca, provoca la inflamación de los bronquios y si progresa en dos o tres días suele aparecer la dificultad respiratoria. No sé si hagan más o menos, ¿no? Así es. Así, empieza primero en vías altas y luego va bajando, ¿no? Se irrita, los niños están fatal, ¿no? Come poco, duermen muy mal, se desespera toda la familia, ¿no? Y normalmente, ¿cuándo acuden a urgencias, no? Cuando tienen esa cafetera que decía Miguel. Miguel, si es una bronquiolitis grave, suelen acudir primero cuando la fase inflamatoria que has comentado, que el niño se cierra, empieza a toser, empieza a toser, entonces ahí muchos es cuando van a urgencias. O si no, si cuando tienen una tos muy productiva, con mucho moco, como dice Miguel, que ya es la cafetera y los padres se asustan, claro, y van, acuden a urgencias. Bueno, es que leía que incluso a veces cogen coloración azulada, ¿no?, de la dificultad que tienen para respirar por esa mucosidad tan intensa, que claro, eso provoca a los padres un susto tremendo, tremendo. ¿Qué se puede hacer en casa primero, claro? Antes de acudir a, entiendo que lavados nasales, ¿no?, suero fisiológico, ¿no? Sí, a ver, al final la bronquiolitis es producida por un virus, por lo tanto, si el niño se infecta del virus y se contagia, la va a tener. Pero bueno, siempre viene bien, pues, tener la casa bien ventilada, ventilar todos los días un poco, lavarse bien las manos. Esto es importante, porque ahora con el frío no abrimos ni por casualidad. Eso es, eso es. A abrirle todo, ¿eh?, trabajo, guarderías, casa, airear, todo, exactamente. Y bueno, lavarse bien las manos y la cara e intentar evitar el contagio lo máximo posible. Miguel, ¿qué es la fisioterapia respiratoria? Pues es el conjunto de técnicas que empleamos en fisioterapia, para abordar el tratamiento de aquellas patologías que están relacionadas con el aparato respiratorio, con el sistema respiratorio. Entonces, tratamos desde bebés, ahora que estamos hablando de bronquiolitis, pero también realizamos el tratamiento en pacientes adultos que tienen bronquiectasias, neumonías, atelectasias, bueno, toda una ristra tremenda de... Tema respiratorios. Tema respiratorios, que en realidad lo que hacen es ayudar al tratamiento médico de la patología. Lo que intentamos es optimizar el tratamiento del médico y mejorar un poquito tanto la sintomatología como la evolución de la lesión. En algunos casos el tratamiento es muy eficaz y en primera intención tiene una respuesta muy buena, y en otros casos, en pacientes crónicos, lo que ayuda es a mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Perfecto, lo que buscamos es disminuir la obstrucción y la irritación de esa persona, o de ese bebé en este caso, o de ese niño tan pequeñito. Me decías que es increíble, ¿no? Solo si tiene un broncoespasmo, si encuentra en una fase muy aguda, no se debe llevar a cabo la fisioterapia respiratoria, ¿no? No, en ese momento está contraindicado, sí. Exactamente. Nosotros actuamos en la bronquiolitis, en las secreciones, entonces, claro, en el momento que no hay secreciones todavía, que es el broncoespasmo, ahí no actuamos. Pero ya cuando empieza a aparecer el moco, entonces, sí, le hacemos una limpieza bronquial. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis, Anne? Bueno, se hace un masaje en el pecho, ¿vale? Se va comprimiendo. Los niños lloran, siempre lloran. Eso nos ayuda mucho. Eso es bueno. Sí, eso nos ayuda. Eso ayuda a pectorar, podríamos decir, ¿no? A sacar todo. Aumenta el flujo de aire, por lo tanto, nos ayuda a arrastrar todas las secreciones, después les ayudamos a toser y vamos sacando el moco. Me decías, Miguel, que es increíble que cosas tan chiquititas puedan sacar lo que sacan, ¿no? Sí, yo cuando empecé a trabajar en el ámbito, en el mundo de la fisioterapia respiratoria, en Valencia, en el 2001, para mí era algo muy nuevo. Yo venía a mi ámbito del deporte, entonces, de repente, llego a la planta de neumología, bueno, era todo como muy fuera de mi... De tu ámbito, de tu espacio. De mi espacio. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ahí tuve un poco una reflexión de decir, madre mía, yo aquí con el deporte, esto realmente sí que ayuda y sí que mejora la calidad de vida de los pacientes. Vale, tú estabas acostumbrado a hacer masajes a gente deportista, pero viste, podríamos decir, gente que lo estaba pasando realmente mal. Claro, y es cuando realmente lo ves, ¿no? Y dices, madre mía, y luego allí trabajamos en la misma planta, neumólogos y fisioterapeutas respiratorios, y la verdad es que el binomio era perfecto a la hora de manejar a los pacientes, de ayudarles. Es una especialidad que es muy bonita y muy llamativa, y sobre todo, yo cuando vi a los niños la primera vez que salía tanto moco, yo dije, bueno, es que es increíble. De este cuerpecillo, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede generar esto? ¿Cómo el oxígeno puede entrar por allí? ¿Cómo puede atravesar esa pared de moco y llegar allí a lo mocoso? Me parecía algo tremendo. Y la verdad es que cuando empiezas a trabajar y les ayudas, bueno, en la primera sesión, inmediatamente en que generas esa limpieza y que puedes sacarle ese moco al peque, realmente el niño cambia, pero cambia de forma inmediata en la primera sesión. Claro, se siente liberado. Claro, ya ventila correctamente, come, que es una cosa que el niño poco a poco... Ha ido dejando, ¿no? Ha ido dejando de comer, entonces de repente empieza a comer, vuelve a tener esa... A dormir. Duerme. No está irritado, ¿no? Es su manera de decir, estoy mal. Claro. A mí una cosa que sí que me parece muy interesante es que a veces entendemos que la fisioterapia puede ir reñida con el tratamiento farmacológico. Eso es lo que te quería preguntar, y es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Al contrario, esto es absolutamente compatible y necesario uno y otro, ¿no? Claro, al final, el tratamiento que nosotros hacemos, la idea que tiene es optimizar, optimizar ese tratamiento farmacológico y ayudarle al paciente a que realmente el tratamiento que le ha mandado el médico y que le ha prescrito, que sea más eficaz. Cuando hablamos de tratamientos de la SMP respiratoria, que muchas veces hay tratamientos farmacológicos que son vía aerosol, ¿no? Que son inhalados. Entonces, si tú tienes el bronquio, nos lo imaginamos, ¿no? Una tubería totalmente tapizada de moco, un moco denso, para que ese fármaco, ese principio activo, entre y pase a la mucosa, pues es mucho más complejo. Ese moco, además, normalmente lo sacamos, nos lo tragamos, pasa a través del estómago. Al estómago. Entonces, bueno, el hecho de que podamos limpiar, que podamos sacar ese moco, hace que ese fármaco sea mucho más eficaz. Claro. Y que necesitemos, probablemente, pues menos dosis, y eso ayudamos mucho. Y luego la relación que tiene que existir. Sí, porque además, perdón, Miguel, estos niños, si no tienen tratamiento, tienen más, es como, es una patología repetitiva, ¿no? Que se va repitiendo, que se va grabando, ¿no? Podríamos decir. Sí, muchos niños que padecen bronquiolitis, después vuelven a repetir y vuelven a tener bronquiolitis. Y además es un tema serio, porque los niños que tienen más de tres bronquiolitis, ya son considerados como que tienen asma del lactante. Entonces ya normalmente son niños que suelen pasar a tener una medicación de base, que suele durarles todo el invierno, incluso un poco más. Y ya, bueno, estamos hablando de cosas un poquito más serias. Además yo creo que es importante ahí matizar la diferencia entre cuando clínicamente has mejorado a cuando realmente la patología ya se ha resuelto. Claro. Nosotros entendemos que cuando la patología se ha resuelto es cuando ya estás bien. Sin embargo, a nivel social, en el general, en cuanto el síntoma se ha controlado, sería farmacológica, etcétera, ya inmediatamente, al final la presión de la vida, tenemos que volver a llevar a los peques a la guardería, tenemos que... Sí, retomar nuestra cotidianidad. Retomar nuestra vida cotidiana. Eso hace que también llevemos a los peques, quizás, de forma prematura a esa guardería, donde también hay otros peques en la misma situación, y ahí es todavía mucho más fácil que ese bronquio que estaba muy inflamado, que ha mejorado la sintomatología. Pero que todavía sigue irritado, pueda volver otra vez a recidivar. Otro episodio sucesivo, ¿no? Y entonces ese es el problema de los episodios recidivos. Cuando nosotros éramos, cuando yo era pequeño, al menos, teníamos la suerte de que teníamos una estructura familiar diferente. Claro. Podíamos estar más tiempo en casa, teníamos abuelas, los abuelos también trabajan, es más complicado todo. Y entonces hace, como tú decías, tienes toda la razón. Oye, ¿y cuánto tiempo hay que llevar a cabo esa terapia? O sea, depende de cada... Mira, Anne, depende de cada niño... Sí, depende de cada caso. Normalmente las bronquiolitis se hace una primera sesión, a los cinco días más o menos se vuelve a repetir, y después se va alargando. Y bueno, es conveniente que los niños que van a la guardería, pues una vez al mes más o menos que vengan, para hacer una limpieza bronquial y evitar todo lo que estamos comentando. Os tienen que querer un montón, ¿no? No. Nos quieren cuando... Nos quieren mucho los padres. Los padres, ellos no, ellos miran... Y los peques en las fases en las que están bien. Cuando ya me juegan, entonces sí. Entonces sí, me dicen, bueno, me he hecho daño... Claro, si me preguntas justo durante la sesión, pues ahí no, ahí te quieren perder de vista. Pero luego la laurea, cuando te ven, si estuviese, te invitarían a algo. Oye, para terminar, lo recordábamos, lo estabas diciendo tú, Miguel, que esto está indicado, como decíamos, no solo para estos casos de niños, el 90% que lo sufre, sino para todas aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Hablábamos de bronquitis crónicas, hablábamos de enfermedad pulmonar, oclusiva crónica, hablábamos de asma, etcétera, etcétera. Esta fisioterapia respiratoria. Y una nota nada más, el próximo 18 de diciembre, ¿quién viene? Viene estaba en Peyron, es un especialista en epigenética y vamos a organizar unas jornadas de epigenética para aquí en Logroño, que van a estar abiertas a todo el público, que ya haremos la publicidad para informar a todo el mundo y están invitados para que vengan a conocer el mundo de la epigenética, que es un mundo apasionante y que va a ayudar mucho a mejorar el bienestar y la salud de la gente. Epigenética es esos alimentos que nos vienen mejor o peor. ¿Vamos a dejarlo ahí? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Vamos a dejar aquí un poco el suspense y que vengan a la charla el día 18. Pero infórmame para que yo se lo cuente. Eso está hecho. Ané, Miguel, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Aquí en La Onda. Salud.